El estado de salud de su esposo ¿Cómo no voy a tener? Es impotencia porque la otra vez igual le dieron las medidas sustitutivas y mi esposo estaba, estaba, estaba él, estaba él descubriendo una vez que ya todas descubrieron y no le hicieron caso, señor. Nuestra preocupación fundamentalmente por su salud, ¿no? Él está en un proceso de recuperación, le han ordenado hacer algunos análisis nuevamente. Lleva cuatro días de una cirugía difícil y todavía necesita asistencia médica para seguir en el proceso de recuperación. Bueno, pareciera que estamos en el mundo al revés. A los corruptos, donde florece la corrupción, nadie los cita, nadie los denuncia, nadie los investiga. Y a hombres buenos, hombres honestos, hombres humildes, como el caso del profesor David Molinedo, los vienen a prender en un hospital tres días después de haber sido operado. Como si fuera un delincuente que se vaya a escapar. El profesor Molinedo siempre ha dado la cara. Incluso ustedes saben que fue a la cárcel, aguantó, demostró su verdad, pero los que están empecinados en perseguir, en amedrentar, en hostigar, no hay nada que los hacien. Él está internado todavía y vemos que la fiscalía de manera abusiva, atropelladora, llegó a pesar que se ha demostrado con documentación, ha presentado todo, no han argumentado nada y ha quedado en calidad, ha prendido, con custodio. Él está delicado, una cirugía que tiene 15 puntos, necesita de todos los cuidados y lo primero que tiene que prevalecer es la salud. Lo único que queremos es que la justicia sea igual en este país para todos. El alcalde ha sido el primero en presentar esta denuncia, esta denuncia que fue rechazada por la fiscalía. Y este es el país que tenemos, un país donde está todo al revés. Los que denuncian ahora son los perseguidos y los que son los delincuentes gozan de impunidad.